Retomar la Maxi no es la solución, no estoy diciendo que la Maxi en un momento no actuó, pero creo que se podrían buscar mejores iniciativas, tomando en consideración lo que sucedió con la Maxi, tal vez para buscar cosas que tengan un mejor resultado, vemos los errores que se cometieron con la Maxi, tal vez crear otro tipo de iniciativa por parte de la ONU, de la OEA, un banco interamericano, un FMI que tenga el interés de ayudar, podría trabajarse hasta cierto punto de manera concatenada, tanto recurso humano hondureño como recurso humano importado, entonces podríamos ver de qué manera se puede instituir una iniciativa alterna a la Maxi con un mayor alto nivel de efectividad, ese es mi punto de vista, es lo que hemos tenido algunas conversaciones con algún par de docentes, la Maxi no es la solución, sino ver los errores que se cometieron y tratar de solucionarlos con otro tipo de iniciativas.